Top 10 curiosidades del KUM Número 10 El KUM es más denso que el agua del Minecraft pero menos denso que el agua del Minecraft Número 9 El KUM sale del dispensador de KUM Número 8 El KUM es blanco si eres gay y rojo, si eres macho pecho, peludo, lobo, alfa, y forma, y fiel El número de vergota si te sientas te la mete El KUM tiene vida y matas a miles de seres vivos cuando te masturbas delante de Falete, Pedro Sánchez, Felipe Sexo o Danas Renio Número 7 El KUM se pronuncia KUM Número por el culo te la inco En cada espermatozoide hay un megabyte de información para encontrar al óvulo Por lo que tienes más memoria en los huevos que en la Nintendo 3DSXL Número 4 El KUM les gusta a las mujeres Número 3 A mí también Número 2 Hidrata mejor que la lejía y el petróleo juntos Número 1 Por su culpa están embarazadas mi hermana, mi tía, mi abuela, mi hija, mi madre, mi primo, mi profesor, mi padre, mi hijo